Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recuerda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Ya como comenté por el canal, Gaspart es presidente del Barça, también fue segundo al poder de la Federación Española de Fútbol, también tuvo un alto cargo de la UEFA, era un señor que decía que iba a hacer todo lo posible para joder al Real Madrid. Y este señor llegó a la Federación Española de Fútbol y a la UEFA. Pero bueno, estas son otras cosas que no quiero comentar ahora, porque recordar esas palabras de que el Real Madrid tenía que devolver los títulos, que jugó con Di Stéfano al Barça, que el Madrid tenía que bajar a segunda división, que a él le encantaría hacer algo para conseguir que el Madrid baje a segunda división. Y la relación del Real Madrid ha sido buena. Pues este sabemos cómo es, es un loco, un personaje que fue el primero que pagó a Negrera, que llegó a altos cargos cuando era un antimadrista confeso radical, sabemos que es un loco, que no hay que hacerle mucho caso y ya está. Pero de verdad, que este tipo de personajes lleguen tan alto, es un peligro y son conflictos de intereses muy altos. En este país, de verdad, hay un conflicto de interés a favor del Barça exagerado. Y aquí nadie dice nada, es de verdad bastante asqueroso por todos los lados y me da, no sé, es que paso de hablar ya, pero es que me da mucha rabia.